Cuando estás en medio de una lucha, en medio de una tempestad, en medio de la tribulación, lo que el enemigo está haciendo es que él está tratando de apagar tu fe. Debes de pedirle al Padre que te dé más fe, que aumenta tu fe, que ayude tu incredulidad. Dile Dios Padre, déme fe. Dios Padre, lléname con fe. Dios Padre, quita mi incredulidad. Señor, ayúdame con mi incredulidad. Dime una inyección de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que venimos y escuchamos una enseñanza, cada vez que pasamos tiempo leyendo las Escrituras, Dios te está dando una inyección de fe. Dios te está llenando de fe. Dios está aumentando tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.